Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. La nota editorial está basada en pregunta y respuesta que hoy dará a conocer el presidente de Aducesar, Jorge Luis Rivero Larios. Con los buenos días, presidente, ¿cómo sigue la prestación del servicio de salud del Magisterio del Cesar por parte del prestador de salud Foscal Cup Sema Antigua Parentiva? Primero que todo, muy buenos días, profesor periodista Santiago Marmolejo. Un cordial saludo a todo el Magisterio del Cesar de Valladopar y a toda la comunidad educativa. Pues bien, en lo que concierne a la prestación del servicio de salud al Magisterio del Cesar, tenemos que decir que sigue en deficiencia la prestación de nuestro servicio. Hoy se continúa en la demora en las citas con especialistas, represamiento de cirugías, pero también el fraccionamiento de medicamentos e incluso medicamentos de control. Pero además de ello, las citas con medicina general también siguen demoradas. Nosotros hemos venido haciendo presión, hemos venido reclamando por todos los estamentos habidos y por haber para lograr que los prestadores le cumplan con el servicio de salud, como está pactado en los términos de referencia. Es por ello que también hemos acudido al nuevo gobierno en cabeza de la ministra Carolina Corcho y el nuevo ministro de Educación, Alejandro Gaviria, como fideicomitente y fiduprevisora, para que de verdad le hagan un control a la prestación del servicio de la región 7, que está por la FOSCAL-Q, SEMA Antigua Preventiva, porque el servicio de salud del Magisterio sigue pésimo y es por ello que desde ADU Cesar seguimos denunciando la precariedad de este servicio de salud que le prestan a los maestros y a sus beneficiarios. Presidente, ¿cómo avanzan los cursos de la SDF Tercera Corte para los 8 mil educadores? Pues bien, gracias a la presión de FECODE y obviamente desde ADU Cesar, el gobierno saliente de Iván Duque, después de una dilación de más de tres años, expidió el cronograma para la realización de los cursos de la SDF Tercera Corte para 8 mil educadores para poder ascender y reubicarse salarialmente. Es por ello que el cronograma ya está establecido, cronograma que no compartimos porque es muy extenso y obviamente dilata lo que tiene que ver con los efectos fiscales de esos ascensos o esas reubicaciones salariales. Sin embargo, ya eso está establecido, se hizo la convocatoria, hasta el próximo 4 de septiembre los docentes pueden cargar la información ante el ICTES en el entendido de que el gobierno financia el 70% y el docente el otro 30%. De igual manera se establecieron ya las universidades, hay que decir que hay universidades que la inmensa mayoría serán los cursos de manera virtual y algunos a distancia. Por cercanía del departamento del Cesar está la Universidad Santo Tomás, la UNA, la Francisco de Paula y hay otras universidades. Entonces, estaremos muy atentos a que los docentes a que tienen este derecho y están en el listado hagan el proceso para que avancen en lo que tiene que ver con los cursos de formación. Se vienen realizando los juegos del magisterio en el departamento del Cesar y el encuentro cultural y folclórico. ¿En qué etapa se encuentran estos juegos? Pues bien, hay que decir que esto también es una conquista de FECODE, de Aducesar y los juegos del magisterio ya avanzan en la etapa. Se realizó la fase zonal norte el pasado 5 y 6 de agosto en el municipio de Agustín Colasi y en el municipio de Las Aguas donde confluyeron municipios aledaños y el sábado se realiza lo que tiene que ver con la fase sur que confluye municipios de Aguachica y la zona principal será en San Alberto, que será la sede de estos juegos. Pero asimismo se realizarán el encuentro folclórico y cultural en el municipio de San Alberto a partir de las 2 de la tarde. Hay que decir que los juegos avanzan a pesar de la desfinanciación que tienen los mismos y que gracias a las gestiones de Aducesar hemos venido logrando que se hagan. También decirle que el municipio de Bayurpar lo realizó el pasado 12 y 13 de agosto también los juegos individuales y esperamos que tanto el departamento del Cesar y el municipio de Bayurpar realicen los juegos en conjunto. Finalmente, presidente de Aducesar, ¿qué expectativas tiene Aducesar y FECODE ante el nuevo gobierno de Gustavo Petro? Pues bien, aquí hay que decir que el nuevo gobierno de Gustavo Petro lo logramos elegir también el Magisterio Colombiano en cabeza de FECODE y en la coalición mayoritaria de Aducesar le apostamos al gobierno alternativo de Gustavo Petro. Por ello, hoy tenemos muchas expectativas no solamente para las reivindicaciones del Magisterio sino para la educación pública. Un primer tema fundamental es la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para devolverle los recursos que le han quitado asaneamiento básico, agua potable, salud y educación para cerrar las siete brechas que hoy existen en la educación pública. Es por ello que este es uno de los temas fundamentales. Un segundo tema es la consecución de un estatuto docente que dignifique nuestra profesión, nos brinde una verdadera estabilidad laboral pero también un ascenso real por título, experiencia y producción académica en el escalafón docente. Asimismo, seguir defendiendo y conservando y preservando el modelo de salud especial del Magisterio concebido en la ley 91 del 89 a través de la lucha. Y obviamente para el próximo pliego de peticiones FECODE debe poner en discusión y desde Aducesar estaremos agenciando y orientando que se revise las pensiones de los maestros del decreto ley 1278 que hoy están amparadas en la ley 812 y obviamente es una pensión muy precaria porque se liquida con el 65% de los últimos 10 salarios de los últimos 10 años y no con el 75% del último salario como a los demás educadores. Ese es un tema que hay que poner en revisión para el próximo pliego de peticiones de FECODE. Así mismo, lo que tiene que ver con la liquidación de los intereses a las cesantías a los maestros nombrados después del año 1990 en el entendido que los intereses a las cesantías se calculan con el DTF y obviamente el DTF viene decreciendo y así mismo se viene perdiendo poder adquisitivo y se debe promulgar una ley para que estos intereses se les paguen a los maestros al 12% con el acumulado que tengan en el fondo así como se les paga a los demás funcionarios públicos que es el 12%. En fin, hay otros temas de gran importancia para la educación pública y para el magisterio con el nuevo gobierno de Gustavo Petro es por ello que el próximo 16 de agosto se desarrollará una reunión con el ministro Alejandro Gaviria y nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE y obviamente son temas fundamentales para el magisterio colombiano. Por eso, estaremos atentos pero también reiterarle a todo el magisterio que Aducesar FECODE mantiene su independencia y es por ello que ante el incumplimiento del actual gobierno a nuestras peticiones, a nuestros derechos saldremos a las calles porque esa es la razón de ser del magisterio colombiano la de FECODE y la de Aducesar mantendremos nuestra independencia que tengan un buen resto del día muchas gracias Aducesar, vela por la defensa de los docentes Este es el programa Aducesar Somos Todos el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar la actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE Soy fraterno para el magisterio del departamento de Cesar y el municipio de Valledupar desde el comité ejecutivo de FECODE le saluda Fabio Herrera Martínez yo soy el secretario de Asuntos Cooperativos e Integremiales de FECODE el sábado hicimos la tarea preparatoria junto con grupos folclóricos que llegaron a la ciudad de Bogotá para ese domingo 7 acompañar lo que sería la posesión de nuestro presidente un hecho histórico en el país después de 212 años llegó a un gobierno alternativo a la casa de Nariño nosotros acompañamos ese proceso y acompañamos el proceso convencido que era una oportunidad para el pueblo colombiano y especialmente para las mayorías marginadas durante tanto tiempo con alegría recibimos también el nombramiento de nuestra compañera Gloria Inés Ramírez en el Ministerio del Trabajo compañera que fue presidenta de FECODE con quien pudimos acompañar la lucha en el año 2000 esta semana que termina nos hemos preparado para la audiencia que tenemos con el nuevo Ministro de Educación el doctor Alejandro Gaviria con quien aspiramos formar una agenda de trabajo que permita darle salida a la problemática que tiene tanto el Magisterio colombiano y especialmente nuestros compañeros del decreto 278 con los cursos con la convocatoria a la Cuarta Corte con el modelo de evaluación que se debe implementar que no sea punitivo y que realmente ayude a cualificar al Magisterio en sus situaciones concretas igualmente estamos atentos a lo que será la política frente al PAE el transporte escolar cómo abordamos la situación de los establecimientos educativos que hoy tienen aulas inconclusas que no hay dotación que hay un sinnúmero de problemas que hacen falta maestros que no hay aseadoras no hay vigilantes y hay un deterioro general toda esa problemática tendremos que abordarla en esa agenda pero somos conscientes que no se le podrá dar respuesta de manera inmediata a ese cúmulo de problemas pero sí tenemos la responsabilidad de insertarnos en las líneas del Plan Nacional de Desarrollo que posibiliten abordar esa problemática desde el Gobierno Nacional el Gobierno Departamental y Municipal es la única manera como podemos salir adelante igualmente nos preparamos para una discusión con el Gobierno de Gustavo Petro en lo que será el pliego a radicar en el año 2023 estamos haciendo un ejercicio juicioso sin acompañarnos de extrema alegría pero con mucha objetividad porque aunque somos co-constructores de este proyecto político nosotros como organización sindical mantenemos nuestra autonomía y mantenemos nuestra bandera y principios en alto viva la unidad sindical y seguimos haciendo la tarea feliz resto de semana Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar